Para que se muere la envidia, vamos a comer pachamanca. Ya vieron la ceremonia, como se saca la pachamanca de la tierra y eso es lo que vamos a comer. Papas, camotes, choclo, chancho, pollo, camales, habas, queso, salsa de aguacaina, miren. Están las papas, el pollo, camote, choclo, chancho. Buenas, emidia. Aprovecho.